...títulos que estaban repetidos en nuestra biblioteca en términos deportivos para que con la idea de aumentar la biblioteca de las generaciones que la tienen y de las que no la tienen, tratar de estimularla a hacerlo. Así como también, si hay alguno repetido, llevarlo a las asociaciones para con esa misma idea hacer que nuestras asociaciones deportivas comiencen a crear su pequeña biblioteca. ¿De dónde se trata? Lo invito, antes de ir al recinto, pasar por la biblioteca para nosotros entregarles la caja que contiene varios libros a cada uno de ellos.